...con la directora general del Instituto Nacional de Economía Social, Marcedalia Ramírez Pineda, para precisamente hablar sobre el papel de la mujer en nuestra economía. Muy buen día, bienvenida a Ciamanece, y feliz día además. Qué amable, Sandra. Pues, haciéndote lo mismo y saludando respetuosamente a los radioescuchas, y como bien presentaste, me parece que es un día fundamental para seguirnos recordando lo importante que es el papel de la mujer en las encomiendas que como sociedad nos seguimos poniendo como objetivo. Y en el tema económico, como bien lo dices, me parece que la mujer en estos últimos años ha tomado un papel muy especial. Porque ha asumido el gran reto que significa participar en el desarrollo de la misma. Y me parece que la mujer sigue, seguimos demostrando que la perseverancia, la motivación, nos ha permitido poco a poco avanzar, traspasando ciertas barreras, pero sobre todo siguiendo, generando condiciones para ayudar a más mujeres que necesitan de nuestra solidaridad, a partir de quienes tenemos la oportunidad de incidir en políticas públicas o de incidir en la orientación para que las mujeres vulnerables hagan su condición de pobreza y de cualquier circunstancia que requiere del apoyo de más mujeres, pero también de la sociedad en general. Y precisamente hablando de la pobreza, yo quería recalcar un poco el programa de fomento de economía, la economía social, que tuvieron de 2015 a 2018. Por supuesto, ayudan tanto a hombres como a mujeres, pero quería saber el porcentaje de mujeres a las cuales hay ayudado o apoyado también el Instituto. Sí, Alejandra. Mira, en el Instituto Nacional de la Economía Social, como parte de la Secretaría de Cedesol, tenemos la encomienda, además constitucional, de convocar a la organización para la producción. Y es aquí como hemos aprovechado en la presente administración, de darle especial énfasis a la atención a los grupos vulnerables, entre ellos a las mujeres, a quienes en esta presente administración del presidente Enrique Peña han sido apoyados en un 58% con proyectos productivos para que lleven a cabo sus sueños, sus retos, y no tan solo organizarse para producir, sino dar certeza a la familia, a la comunidad, de que las mujeres estamos listas para mantener integrada esta familia con trabajo, con empleo, porque una mujer organizada, Alejandra, como tú sabes, siempre va a tener una familia organizada y preparada. Si hay una mujer que trabaja en un proyecto productivo, pues también va a incluir a los hijos. Y en esta dinámica también va a lograr sumar, en este caso, a su pareja y convocar a la comunidad. Por eso, el INEG cumple un papel fundamental porque incide en el desarrollo del país y, como bien me preguntaste, la mujer tiene una participación trascendental de casi el 60%, que es la mayoría de los apoyos que hemos dado en la propia administración. Bueno, somos más, según cifras del INEG, más mujeres en Ciudad de México, en Oaxaca y en Puebla, particularmente, esos tres estados. El INAES tiene algún proyecto fundamental para esos tres estados para incentivar la integración a nivel económico de las mujeres en esos tres estados en particular. ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué proyectos tienen y hacia dónde van? Si en lugar a dudas, Alejandra, estamos presentes en todo el país, en la misma condición, con las mismas características, dándole, por supuesto, prioridad, además de que participen las mujeres, siendo más sensibles con aquellas que requieren, como lo mencioné hace un rato, de más de nuestra solidaridad, pero que también estén motivadas para que organizadas trabajemos. Oaxaca es un buen ejemplo porque, más allá de su grado de pobreza y marginación, nos ha demostrado esa solidaridad que existe entre las mujeres para trabajar con acciones productivas que están haciéndolo con miel, productoras de café que tenemos, de Jamaica, amaranto, y las productoras de mole, de pan, de aquellas actividades que por vocación productiva inevitablemente requieren de nuestra intervención, de la cual, por supuesto, nos sumamos para ir formando a estas empresarias del sector social de la economía y al mismo tiempo incidir en su realidad, que es apoyar al sector agropecuario, como es el mismo caso en Puebla y aquí en la Ciudad de México, que tenemos actividades importantes en donde se pondría mucho la producción de amaranto, que hay un trabajo muy importante de mujeres, sin perder de vista el tema de artesanías que inciden en el mercado, y así como ya todas las actividades productivas físicas en donde las mujeres han desempeñado un papel fundamental, además de la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, tenemos muchísimos ejemplos en el país, casos de Yucatán también, Chiapas, Veracruz, en el centro del país, en el norte, que no tan solo producen, venden al mercado local, sin en muchos casos empiezan a exportar también, Alejandra. Bueno, gracias, doctora, gracias por esta información, por todo lo que se está haciendo y por todos estos proyectos. Muchas gracias también por haber estado con nosotros, por haber amanecido con nosotros aquí en ADN 40. Gracias, doctora, gracias.